Las horas han pasado detrás de estas paredes Que solo me quedé sin tu calor No estás aquí El frío es más intenso En la soledad de esta prisión Sin escuchar tu dulce voz ¿Por qué piensas que no pienso en ti? ¿Por qué piensas que ya me olvidé De nuestro amor que vive aquí? No morirá en mi corazón María mi profunda María No llores más que yo estoy aquí María mi profunda María No llores más que yo estoy aquí Para dártelo mejor de mí Que cruel es este tormento Si sabes cuánto te amo Si todo te entregué Mi espíritu, mi libertad Promete que en las noches Me dejarás un beso colgado en las estrellas Hasta volvernos a encontrar ¿Por qué piensas que no pienso en ti? ¿Por qué piensas que ya me olvidé De nuestro amor que no pienso en ti? De nuestro amor que vive aquí No morirá en mi corazón María mi profunda María No llores más que yo estoy aquí Para dártelo mejor de mí María mi profunda María María mi profunda María No llores más que yo estoy aquí María mi profunda María María mi profunda María No llores más que yo estoy aquí Para dártelo mejor de mí Lo mejor de mí María mi profunda María María Gracias.